Todo protagonista necesita un personaje de apoyo carismático que le ayude a cargar con el peso de la historia. Pero, ¿será que Setsuna tiene ese carisma o es demasiado aburrida? Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Muchos me pidieron que hablara de lo bueno y lo malo de Setsuna, así que eso les traigo hoy. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Al igual que su hermana, analizaremos a Setsuna desde cuatro puntos clave, que son su personalidad, su contexto o construcción de personaje, su aporte en el desarrollo de la historia y finalmente sus habilidades, cada uno con un punto a favor y otro en contra. Pues bien, empecemos por lo bueno de su personalidad, que es una buena referencia a Seshomaru. En una secuela se debe tener mucho cuidado en no hacer que los nuevos personajes parezcan copias de los anteriores. Y esto es un reto porque hay que saber balancear los rasgos que pueden heredarse con las características propias que hacen que ese personaje sea único. Conociendo esto, no podemos negar que los guionistas de Yashahime han hecho un gran trabajo con Setsuna y su clara referencia a Seshomaru, porque incluso desde el diseño, encontraremos detalles como la estola, el peinado y hasta la forma de hablar de su padre. Pero a pesar de las similitudes, es fácil darse cuenta que Setsuna es mucho más empática, cariñosa y sobre todo humilde, volviéndose alguien con identidad propia que no se siente como una versión reciclada de Seshomaru. Y creo que esto es bueno para ambos personajes porque pueden desarrollarse desde aspectos diferentes, que más que volverlos parecidos, los vuelve complementarios. Así que, punto a favor porque Setsuna se parece a su padre, pero sin dejar de lado su propia identidad. Pero a pesar de ser original, Setsuna no tiene motivaciones que le den un propósito en su mundo. Y siendo tan joven, resulta un poco aburrido que su único objetivo en la vida sea eliminar demonios ocasionalmente. Esta falta de iniciativa la perjudicó muchísimo, sobre todo en la primera mitad del anime, porque se quedó atrás del protagonismo de Towa y el gran carisma de Moroha. Y lo que voy a decir no es una regla, pero por lo general, los primeros episodios sirven para que la audiencia conecte con uno de los personajes, entonces Setsuna estuvo en desventaja desde el inicio. Afortunadamente, hay detalles como su violín que le ayudan a desarrollar esas ganas de soñar, de sentir emociones y de fijarse metas por cumplir. Pero es una lástima que ese avance haya sido tan lento por culpa de algunos episodios de relleno que no aportaron nada. Y aunque el episodio final parece que tendrá gran impacto en ella, eso no quita que se perdió mucho tiempo para desarrollarla mejor. Así que, punto en contra por la poca motivación y lento progreso que ha tenido Setsuna. Ahora, hablemos del contexto, destacando la gran construcción de Setsuna en todo lo que tiene que ver con su pasado e infancia. Aquí es donde más se nota la profundidad y diferentes facetas de la exterminadora. Y esto es clave porque reúne varias influencias que ha tenido durante su vida. Pero vamos una por una. Primero, tenemos su convivencia con Shiori, quien le enseñó lo que es ser un híbrido desde una perspectiva amable y orgullosa. Algo que se refleja en Setsuna cuando se niega a abandonar su lado yokai si ese es el precio de vivir con los humanos. Esto es genial y totalmente opuesto a la fórmula que vimos con Inuyasha durante el anime original y vuelve a Setsuna alguien mucho más segura de sí misma y en cierto modo más independiente también. Además, cuando se fue a vivir definitivamente con los humanos, aprendió a ser más empática con ellos, viéndolos como seres frágiles a los que tenía que proteger, tal como lo hizo con los otros Hanyo en la aldea de Shiori. Si a esto le sumamos que desde pequeña tuvo la influencia de su padre por entrenar, tenemos como resultado a un personaje complejo y de carácter fuerte, pero quizás con una mentalidad más amplia que la propia Towa, teniendo en cuenta que Setsuna aprendió mucho a nivel emocional cuando viajó al futuro y estuvo con los Higurashi. Claro que esto no quita el poco desarrollo que ha tenido durante su presente, pero de todos modos, la personalidad que Setsuna fue formando mientras crecía es lo suficientemente interesante como para compensar en algo su falta de motivaciones actual. Así que, punto a favor por el buen contexto y construcción de Setsuna. Pero algo que le juega en contra es la falta de interacciones importantes que tiene con otros personajes, sobre todo con tres. Por un lado está Kohaku, quien ha sido prácticamente un maestro para ella desde que entró en los Exterminadores, porque es cierto que Setsuna ya sabía pelear, pero sin duda Kohaku debió enseñarle algunos trucos y sobre todo a trabajar en equipo, y por eso se nota el gran respeto que le tiene considerándolo su líder. Por otro lado tenemos a Hisui, quien parecía ser la potencial pareja de Setsuna, y más allá de ser una teoría de los fans, me atrevería a decir que eso fue lo que nos vendieron subliminalmente para crear una falsa expectativa sobre su posible relación, algo que quedó completamente descartado, al menos para esta temporada. Y finalmente debemos mencionar que su trato con Moroja tampoco ha sido algo especial, y esto es raro porque al inicio parecía tener más química con ella que con su hermana, pero lentamente se cambiaron los papeles, y quitando el episodio de Yawaragi, parece que a Setsuna le da igual lo que pase con su prima, y de hecho con todos los demás. Quizás si hubiese sido así desde el principio no me parecería algo malo, pero sabemos que estos tres personajes que mencioné son importantes para Setsuna de alguna u otra manera, y ver que el guión omite las interacciones y desarrollo que podrían tener en conjunto se me hace un poco ilógico, así que punto en contra por sus pocas interacciones importantes con otros personajes. Ahora, hablemos de su aporte en la historia, destacando los momentos emocionales de Setsuna. La verdad es muy gratificante ver que cada vez siente más pasión cuando toque el violín, porque se nota cómo va descubriendo nuevas emociones mientras explota su creatividad, y de hecho, ella ha tenido más momentos de reflexión y profundidad que su hermana, porque gracias a Setsuna la historia no se vuelve tan plana y lineal como lo es la personalidad de Towa, entonces ella le da ese contraste y tono serio tan característico del universo de Inuyasha. Y yo sé que es muy contradictorio que a pesar de todo esto existan errores en su personaje como la falta de motivación y autonomía, pero esto solo nos demuestra el gran potencial que tiene Setsuna para ser desarrollada en el futuro, dándole balance a la historia y en mi opinión siendo el complemento perfecto de su hermana. Así que punto a favor por los momentos emocionales de Setsuna que enriquecen mucho esta historia. Pero por más valioso que sea su aporte en la trama, el poco impacto que tiene en Towa le termina quitando algo de mérito, ya que al ser un personaje de apoyo, esperaba que Setsuna pueda influir más notoriamente en el desarrollo de su hermana. Pero la realidad es que no ha sido así, porque Towa ya era cariñosa y protectora en la época actual, entonces no podríamos decir que su personaje se ha desarrollado gracias a Setsuna. Sin embargo, ese es el menor de los problemas, porque lo que sí hemos visto es que la exterminadora tiene momentos donde parece realmente inútil sin su hermana, ya sea para ganar una pelea o incluso para sus momentos de reflexión. Y claro que esto no es culpa de Towa ni de Setsuna, sino del guión que quiere marcar de forma exagerada quien es la protagonista principal. Y para eso, relega a Setsuna descaradamente hacia un segundo plano. Así que, punto en contra por el poco impacto que tiene en el desarrollo de Towa. Y por último, nos queda hablar de las habilidades de Setsuna y lo originales que son. Porque el simple hecho de ser una Hanyo exterminadora ya la vuelve alguien interesante al momento de pelear. Además, su transformación en demonio dio un giro inesperado cuando Zero le aplicó el sello Kujikiri. Así que en realidad no hemos visto que sea una copia de Inuyasha en ningún sentido. Y eso es algo que hay que destacar. Aparte de lo épica que luce cuando replica las técnicas de Seshomaru. Por otro lado, hay que tener en cuenta que su arma no es de las más comunes. Y aunque las espadas y los arcos siempre son bien recibidos, también es bueno que hayan innovado en eso y conviertan a Setsuna en una maestra de la Naginata. Sin contar con que todavía debe manifestar por completo la renseiga de su brazo derecho. Así que punto a favor por las habilidades y transformaciones originales que nos ha mostrado. Pero lastimosamente, Setsuna tampoco se salva de las incoherencias de poder que también le afectan a Towa. Solo que en su caso es un poco más grave porque ha roto un par de reglas universales que el anime original estableció. Por ejemplo, el poder controlar su estado yokai cuando se supone que el efecto es degenerativo. Y aunque su última transformación la puso totalmente fuera de control, debemos tener en cuenta que también estaba conteniendo el poder de Zero y el del Kujikiri. Entonces, esta incoherencia no está del todo corregida. Además, el ser inmune a los efectos de la luna nueva es otra cosa que no tiene mucho sentido. Porque siendo honestos, no creo que Rumiko haya pensado en el ritmo circadiano cuando se le ocurrió esta regla universal para los Hanyo. Así que, tampoco es pretexto decir que Setsuna no pierde sus poderes porque no puede dormir. O al menos, eso creo yo. Por otro lado, me hubiera gustado ver más influencia de los exterminadores en su estilo de pelea. Quizás con más habilidades de sigilo o tácticas para atacar al enemigo a distancia. Pero esto ya es algo muy subjetivo que en realidad no creo que le afecte como personaje. De todos modos, punto en contra por las incoherencias de poder. Sin importar lo que pase en el episodio final Setsuna ha demostrado que es el personaje con mayor potencial por explotar porque, a pesar de que el propio guión le ha jugado en contra ella logra combinar su carisma e identidad propia con la nostalgia que provoca el parecido con su padre. Y dicho esto, hay que aceptar que en ocasiones su personaje sí se vuelve un poco aburrido pero no tarda mucho tiempo en recuperarse y regalarnos un momento épico o emotivo que la reivindica. Así que, en ese caso, la pregunta sería ¿Setsuna es demasiado aburrida o es el guión que en ocasiones quiere que así sea? Pues cada uno tendrá su respuesta. Si quieres la tercera parte con lo bueno y lo malo de Moroja dímelo en los comentarios donde te estaré leyendo. Y si quieres apoyar al canal danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido de anime. Los links están en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.